... Estamos ingresando ya a una etapa, bueno, acercándonos al final también de esta entrevista de evaluación. Hacer referencia a un tema no menor que no puede estar, o dejar de estar en esta entrevista, tiene que ver con los costos a nivel interno, como lo estaba visualizando el productor lechero, y cuál es el impacto definitivo que tiene a nivel del margen de cada establecimiento. Y bueno, los costos, lo que más nos pegan son los no transables, los que no podemos negociar, no podemos transar, pero creo que toda la sociedad adolece de eso. Así que en eso es justo y bueno, nos tenemos que tratar de ser competitivos internamente en el rubro, produciendo más, siendo más hábiles para bajar los costos en los cuales están a nuestro alcance, que es la tecnología. Bajar los costos por unidad de producto. Esto es aumentar la producción o bajar, repito, el costo de cada unidad. En lo que respecta a nivel internacional, obviamente que pensamos que a futuro se va a poner mucho más difícil, estamos en este momento con un muy buen precio internacional. Pero la pregunta es si tomamos la media de los últimos 20 años, la media de ese precio va a bajar, si baja. Obviamente que el precio de la leche tendría que bajar, si hacemos un margen para atrás, aunque hoy en día es un muy buen reflejo y siempre se respetó eso. El precio internacional siempre, el precio que recibe el productor copia el precio internacional. La industria es la característica que tiene y por eso creo que es el crecimiento. La industria traslada para atrás inmediatamente el precio para el productor. Si uno bajara el precio del productor, yo creo que ahí la competitividad, por lo menos internamente de nosotros, se vería seriamente afectada. Esa es la gran preocupación, por eso seguimos apostando a la inversión, a aumentar la productividad, pero lo que nos preocupa es ese precio de equilibrio en cuanto está y creo que no soportaría estar por debajo de 7 pesos, esto es más de un 20% por debajo. El mercado internacional estaría por arriba de un 30%, eso es un poco la preocupación. Bueno, por ahora no se ha dado, seguimos trabajando porque no nos vamos a dormir o a quedarnos contentos porque hoy estemos pasando por un buen momento, un buen precio. Se habla de que esto va a seguir por el próximo semestre. La industria nacional está hablando de mercados con compromisos a futuro, muy buenos, con buenos precios, razonables, y más para el nivel de producción que nosotros tenemos. La gran pregunta es eso, cuando baje, esa es la gran preocupación que estamos teniendo. Creo que se está trabajando intensamente para poder equilibrar eso, sino lamentablemente en el mundo de la lechería es una regla. Hace 20 años se están terminando lo que son la producción de productores chicos y están quedando los mega emprendimientos. La gran fortaleza que tiene la lechería del Uruguay son los medianos y pequeños productores. Es algo que en el mundo todavía está quedando como paradigma porque es uno de los pocos países que ha tenido un enorme crecimiento de una industria genuina. Recién el presidente vino de una gira por América, por una tratativa de lo que es la producción familiar. Y Uruguay creo que ha demostrado ser un destaque en la cadena lechera a nivel de América Latina única. Y esa fortaleza la da estos pequeños grandes productores que nosotros tenemos, pequeños y medianos productores, que es el gran fortalecimiento del Uruguay. Y creo que tiene que ser un desvelo para cualquier gobierno, para cualquier gremial y para cualquier industria, el estar aportando buenos precios para que ellos subsistan con niveles medios a buenos de productividad que hoy los están logrando. La preocupación es si este mercado se cae, bueno, seguir trabajando para mantenernos. Bueno, reiteramos nuestro agradecimiento por su presencia aquí en Charrua Televisión. Las puertas están abiertas sin duda para poder seguir informando tanto desde la gremial como desde aquí, la información que tiene que ver con el sector lechero. Y también esperemos reencontrarnos también una oportunidad con una producción familiar y de mediana escala hasta cada día más fuerte en nuestro país. Y bueno, poder también valorizar lo que es el sector para todo el país. No, muchas gracias a ustedes y bueno, un placer haber estado con ustedes. Bien, amigas y amigos, por el momento es todo. Nos reencontramos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien, les esperamos. Gracias. 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 Gracias.